Música Hola amigos de la manada del señor dinosaurio, sean bienvenidos a un nuevo video de el señor dinosaurio Esta vez les traigo una noticia, un spoiler del que ni yo me esperaba Yo estaba revisando el twitter y de repente encontré mucha información acerca de la nueva película de Godzilla vs Kong En esta noticia prácticamente nos están diciendo que tienen una fuente confiable Quien les dijo, quien les aclaró que el antagonista de la próxima película de Godzilla vs Kong va a ser Mechagoxila Si chicos, Mechagoxila, ni yo me la estoy creyendo, yo quisiera creer también De verdad, les dejo la fuente de los spoilers abajo en la descripción, les dejo el enlace Para que ustedes vayan a verificar, lean la noticia, vean la información En la cual nos están diciendo que está prácticamente confirmado la aparición de Godzilla vs Kong Miren hasta yo soy demasiado emocionado para hablar, de verdad que si chicos Si, este, aquí en este artículo nos dicen los detalles La siguiente información contiene principales spoilers de la película de Warner Bros. Legendary Pictures Godzilla vs Kong Siga leyendo esto si desea que ciertos detalles de la trama de la película se estropeen para usted O sea, nos está advirtiendo Godzilla vs Kong está a menos de un año de distancia Mientras esperamos ansiosamente que caiga el primer trailer de Godzilla vs Kong 2020 Hasta ahora un pequeño marketing ha llegado a internet Entendemos que el cambio de fecha de lanzamiento También cambió el cronograma de comercialización de la película de Godzilla vs Kong Pero eso no ha impedido que ciertos aspectos de la película se filtren Godzilla Movies ha aprendido que Godzilla vs Kong de hecho presentará al público A Mecha Godzilla Así es, el titán mecanizado será presentado y jugará un papel destacado en Godzilla vs Kong No solo es eso, sino otro New Monster Que también se unirá a Mecha Godzilla en la pantalla en Godzilla vs Kong Los fanáticos escépticos de esta noticia verán en un futuro muy cercano La evidencia para respaldar nuestras afirmaciones No es necesario tomar esta noticia con sal Hemos confirmado a través de fuentes de confianza Mecha Godzilla estará en Godzilla vs Kong Y bueno chicos, con esta noticia yo no quiero alarmar a nadie Ni quiero afirmar nada Solo les presento lo que acabo de ver Espero que sea una fuente de información confiable para ustedes Les dejo el enlace donde lo vi en la descripción Sin nada más que decir y espero haberlos informado Los espero abajo en los comentarios para algo que tengan que hacer Ya saben, todo con respeto, todo con calma Nos vemos en la próxima Les ha hablado el señor dinosaurio Hasta luego Más tarde hay video de Dead Space No se lo pierdan Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!